¿Qué es la actividad de los colegios? El trabajo es para la mente y del colegio que llevamos, que son como el de Hermes, uno que hay allá que les dan lecturas y eso, aquí tienen un trabajo matemático y eso, entonces son cosas que les sirven para ellos. ¿Y ustedes cómo se sienten a brindarle ese conocimiento a estos jóvenes, a estos niños? Pues por mi parte me siento bien y yo creo que mis compañeros bien por lo que les estamos enseñando juegos, actividades y cosas del colegio, que ellos en un momento lo tendrán que hacer. Bueno y una invitación a la comunidad para que conozcan este trabajo que ustedes desarrollan para brindarle la articulación con estos niños. Pues una invitación que sigan apoyando a los hijos en el estudio, primero que todo, que apoyen el deporte como lo han venido haciendo y ya que los apoyen en el estudio. Muchas gracias Kevin. Bueno, gracias a ustedes.